Un especial que vamos a poder ver desde este domingo a las 6 y 30 y estamos muy emocionados, estamos con José Vázquez que ha viajado, trabajado, investigado, que se ha enamorado probablemente de la papa a partir de todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo estás? Bien Lorena, sí, exactamente. Cuando uno comienza a conocer un poco más sobre este tubérculo milenario, siente ese apego y esa pasión que todos deberíamos tener. ¿Por qué? Porque la papa, como ya lo he mencionado anteriormente, se domestica por primera vez en nuestro país, en la zona norte del lago Titicaca y a partir de ahí se comienza a masificar primero en todo el territorio nacional y después va al mundo. Imagínate que es uno de los productos que digamos da seguridad alimentaria en todo el planeta, así de importantes, pero vamos a hablar, te parece ahora, de la producción papera en el territorio peruano. Hay que recordar que el Perú, digamos, en Sudamérica es el principal productor de papa por sobre otros países, porque acá se encuentran 3.700 variedades, pero si hablamos propiamente de lo que pasa, digamos, en las diferentes regiones, teníamos que mencionar primero a Huanco, que produce 765 mil toneladas por año. Esto en el 2023, son cifras del 2023. Luego tenemos a Ayacucho, que produce 633 mil toneladas, sobre todo la zona de Andahuayla, que es muy papera, tiene una gran diversidad también de ahí. Incluso unas de esas papas, de esas distintas variedades, nos las han enviado para hacer producciones, imágenes extraordinarias. Puno es otra que también, digamos, representa una gran cifra en la producción papera, 596 mil toneladas por año en el 2023. Esta es la zona donde se originó la papa, esa que les he comentado, que se llama Gejorani, que es una papa de color amarilla, con pulpa amarilla y color más o menos violeta. Es la primera papa que consume la humanidad. Luego tenemos a La Libertad, que tiene 589 mil toneladas por año. Uno se diría La Libertad, que extraño, porque parece más cosas, pero también tiene sierra. Y de ahí salen esas papas, porque la papa, digamos, se produce en zonas altas, pero también ya hay lugares como en Barranca, donde se produce papa, sobre todo de la variedad yungal. Y Cusco, que produce 434 mil toneladas por año. En el 2023, Cusco alberga también la mayor biodiversidad de papas que existen en el Perú, ¿no es cierto? Sabemos que hay entre 3.700, un poco más, algunas todavía por descubrir, que están ahí escondidas en los cultivos de diferentes agricultores. Y al año, más o menos, el Perú produce 5.4 millones de toneladas de papa. Y esas papas van a todas las mesas para esa gastronomía extraordinaria que tenemos. ¿Y nosotros somos los principales consumidores de papa? En el mundo, no necesariamente, ¿no? Claro, no. Estamos todavía relegados por ahí. Porque somos, a veces piensas, el peruano es arrocero, cuando en realidad es la papa la que está más cerca a nuestra mesa. Sí, o sea, si tú vas, por ejemplo, al Gran Mercado Mayorista de Lima, tienes tres lugares donde se comercializa papa, ¿no? Ahí está concentrada toda la papa, ¿no? Y es la que se vende más, evidentemente, y es la que llega finalmente a los mercados. Yo siempre preguntaba, decía, ¿qué platos conocen con papa, no es cierto? Hay varios que están, que pronto uno no dice, hoy no está la papa, pero sí está la papa como, digamos, ingrediente, ¿no? Desde la causa, el caucao, hasta el pollo a la brasa, que tanto nos gusta. En esto del pollo a la brasa siempre ha habido una modificación, ¿no? Porque antes la papa la importaba. Sin embargo, hace seis años se comenzó a producir en Arequipa una variedad que se llama la papa única, que es una papa que tiene una forma, digamos, más unificada, ¿no? Para cortarla, que quede única. Exacto, y para que tenga el corte ese que le sirven, por ejemplo, en las pollerías, ¿no? Entonces, a partir de ahí ha cambiado un poco la situación y todo eso, por supuesto, se lo vamos a contar en este grande documental, en este especial que estamos trabajando para toda la familia. Y quería resaltar algo, Loro. A ver. Somos, me parece, el único medio de comunicación en este momento que está apostando por estos contenidos, que son contenidos, además, multiplataforma, ¿no? Que no se quedan solamente en la pantalla del televisor, sino que también trascienden a otros escenarios, ¿no? Estamos preparando, por ejemplo, la historia de Papanchi, que es una papa frita que se creía, digamos, extranjera, pero que de pronto se da cuenta que es muy peruana, ¿no? Es una historia pensada en los más chiquitos, en los más niños, lo pueden ver los pequeñitos desde los 4, 5, 6 años y emocionarse y descubrir que la papa es súper peruana, ¿no? Y, por favor, invita a todos a que no se pierdan este gran documental que, como tú bien dices, es multiplataforma. Claro, y así, este domingo 26 de mayo a las 6 y 30 de la tarde, especial para toda la familia, nuestra papa, Conocer para Querer, ahí adicionalmente va a tener la opción de consumir estos contenidos adicionales que van a estar en diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Así que es una experiencia extraordinaria a la que le vamos a llevar a todas las familias. Muchísimas gracias, José, por toda la información, por este documental que muy pronto usted va a poder disfrutar desde este domingo en su pantalla.